Hola, nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sección Mundo Digital a Salvo, donde les mostramos la interacción que durante la semana tuvo el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco en sus redes sociales. Y es que esta semana uno de los temas que tocó el gobernador en sus redes tuvo que ver con la Universidad Nacional Sede Caribe. Aquí les mostramos parte de la interacción que tuvo el primer mandatario del Cesar con sus seguidores en Twitter e Instagram. Iniciamos con esta publicación de arroba Luis Monsalvo. Esto dice, seis representantes y un senador de Cesar Guajira solicitando a Min Cárdenas el funcionamiento de la Universidad Nacional. Y esto respondieron algunos de sus seguidores a este trino. Iniciamos con Oscar Valesco, él dice, la educación, nuestro más grande e importante pilar, educación más desarrollo, igual Cesar a Salvo. También arroba Roy Verde F indica, eso se llama trabajo en equipo. Destacamos de igual forma el trino de arroba Jimmy Fernando. Él dice, la educación es el arma contra la pobreza y el camino hacia la paz que tanto necesitamos en el Cesar. Veamos además otra solicitud que hace el gobernador con respecto a esta misma temática en el siguiente trino. Dice arroba Luis Monsalvo, más de 3.000 jóvenes bachilleres del Caribe que necesitan una oportunidad para estudiar, lo podrán hacer en la una al Cesar, arroba Mauricio Car. Y esa reunión de la que habló el gobernador se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. Veamos en el siguiente trino lo que hizo el gobernador una vez llegó a su departamento. Esto dijo arroba Luis Monsalvo. Al llegar de Bogotá me fui de una a la construcción de la Universidad Nacional Caribe a mesa de seguimiento en obra. Allí vemos las fotos de la reunión en seguimiento. Y veamos también en Instagram lo que publicó el gobernador con respecto a esta misma temática. Esta fue la fotografía que compartió en su cuenta arroba Luis Alberto Monsalvo. Allí la acompaña con la siguiente leyenda. Hoy fue un bonito momento el que tuve al poder hablarle a 179 trabajadores de la construcción de la Universidad Nacional Cede Caribe. A ellos les pedí avanzar lo más rápido posible con la construcción. Tenemos una meta por cumplir antes de 2015. Destacamos además algunos de los comentarios que le fueron dejando a sus seguidores allí en la cuenta de Instagram. Iniciamos con Dani Rayapiso 868686. Ella dice el mejor gobernador del mundo. Algún día le estrecho la mano y le grito gracias. También Lenoska Rayapiso Fuentes indica gracias por todo lo que hace. Dios lo bendiga. Destacamos de igual forma el trino del cielo del Rosario 1. Ella dice me encantaría conocerle personalmente. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Ilumine sus caminos y que todos sus proyectos y deseos se hagan realidad. También comentó Ricardo Urbaez. Siempre trabajando para brindar una mejor educación a nuestros hijos. Gracias señor gobernador. Culminamos con este comentario de Molina María E54. Ella dice yo sabía que esa pérdida tuya de las redes era por algo muy importante y esto sí que vale la pena. Gracias por tu empeño, tu dedicación y ese gran interés por la educación. Arroba Luis Alberto Monsalvo. Con esto termino mi sección Mundo Digital a salvo. Nos vemos con más la próxima semana.